Oh dios mío, ¿qué te pasó? Larga historia. Buenas. Bueno ya como somos 400 suscriptores. Más con la dinámica de la pestaña de comunidad, haremos el clásicos preguntas y respuestas. Alex el Dios de la Destrucción pregunta. 1. ¿Cuál es la mejor y la peor muerte de la temporada actual de The Ad Backstreet? Supongo que diría que la muerte de Guts o la de Goku por el momento épico. Mientras la peor diría que la de Fénix. 2. ¿Qué opinas de la temporada siguiente de Rekord of Ragnarok? Si no animan bien Tesla contra Belzebú cometer un crimen de guerra. 3. ¿Comida favorita? El encebollado. Ibrahim pregunta. 1. ¿Personajes de videojuegos de pelea favorito? Si es de Mugen diría que un Char de Omega Zero, y en general supongo que Kung Lao. 2. ¿Qué opinas sobre el final Seasón? 3. ¿Qué opinas sobre el Doctor contra Loki de Lum como Moodle Doctor? Me gusta mucho como idea para ambos, obvio tomando en cuenta que Loki es del UCM. 4. ¿Qué opinas sobre Moodle Drones? No la he visto. 5. ¿De Abbatle oficial y muy que no haya ocurrido aún que todos odien pero a ti te gusta? Ehm... Si es un episodio supongo que Guts contra Anigmar y si es uno que no ha pasado, eeeh, Spiderman contra Strideriyu. 6. ¿Qué The Abbatle hubieras preferido que fuera la The Abbatle final de esta temporada? Boku contra Superman 3. Silver Dragon pregunta. 1. ¿Cómo va el video de los especiales de Ayo en que han creado los chicos de The Abbatle? 2. ¿Cuál es tu tipo de The Abbatle favorita? Diría que el de anime. 3. ¿Harás un trailer de The Abbatle con UBS Chuk? ¿Quién es? Marshall pregunta. 1. ¿Cuál fue la primera The Abbatle que vistes? 3. Quiero suponer que Spiderman contra Batman. 2. ¿Qué personaje crees que merece regresar en The Abbatle? X de Megaman. 3. ¿La peor y mejor película de que salieron este año? Wish siendo la peor del 2023, y la mejor supongo que la de Spiderman. 4. ¿Cuál ha sido la muerte más triste para ti? No soy de llorar por series pero la de Mickey y de Bill Man. 5. ¿Qué películas quieres ver el año próximo? The Apple 3 obvio. 6. ¿Qué personaje quieres ver en The Abbatle 7? ¿Qué opinas sobre Coyote UBS Tompars la próxima temporada? Shinji de Evangelion. Me va a doler ver si Tom muere. Megaman Liber pregunta. 1. ¿Mejores y peores de BX? Diría que mi favorito es Blue Ranger contra Sailor Mercury, y la peor obvio de Spiderman contra Mikasa. 2. ¿Nos organizan nuestra boda? ¿Qué? No. ¿Por qué no? Es que, es que... 3. ¿Cuál es la de BX que más deseas ver en The Abbatle? Supongo que Carcassi contra Gojo. 4. ¿Qué opinas sobre estos Moos? Luzane pues está bueno, Ash contra Yukipoe realmente no me interesa, Geny contra Robot Boy el mismo caso, y Bendy contra Kupeade está bueno. Alfredo 6755 pregunta. ¿Cuáles son los Wankers que más te hartan? Los que Wankeran a aquellos personajes que realmente no han demostrado nada como los de Metruman. Mixer pregunta. 1. ¿Qué opinas sobre usar ciertas versiones de personajes para Moos? Me parece bien, pero dependería sobre la versión que se toma. 2. ¿Qué opinas del hecho de que DC, Star Wars y Avatar ganan peleas muy seguidos por favoritismo? No, Star Wars tiene 3 victorias y 5 derrotas, Avatar 2 victorias y 2 derrotas. Mientras DC hasta los del staff estaban hartos de verlos ganar si mal no me acuerdo, no creo que haya favoritismo. 3. ¿Crees que si The Ad Battle haga comisiones de episodios completos cuál enfrentamiento pedirías? Tetsuo contra Shinki. Dagakun pregunta. 1. ¿Peor MU que The Ad Battle nunca debería hacer según tu opinión? Sinceramente odio Megaman contra Sonic y sus variantes, excepto Boom contra Legends. 2. ¿Cómo crees que debería ser un Mega Crossover de Anime? J. Star, es Hunt Forces pero bien hecho. 3. ¿Por qué no haces trailers fan-mike como lo hace The Ad Battle actualmente? Porque quiero un estilo propio. 1. ¿Ya vistes las preguntas que deje en comunidad? No. 2. ¿Según tú cuáles son las franquicias que nunca han estado en The Ad Battle pero que sus fans piden a gritos que participen? Kamen River. 3. ¿Su waifu favorita en general? Ella tórtala de ahí. 4. ¿Crees que las votaciones que The Ad Battle ha hecho se están desperdiciando matchups? No. De hecho esos Moos podrían aparecer en otras temporadas. 5. ¿Qué franquicias prefieres que llegue primero a The Ad Battle, Kamen Rider o Fate? Kamen Rider. 6. ¿Qué otro tema quieres explorar en el futuro? Una serie de Ovas que tratan sobre los personajes de Go Magai. David pregunta. ¿Después de la última The Ad Battle le vas a hacer un video de una reseña de los episodios? ¿Va a haber invitados? Guillermo Domínguez pregunta. 1. ¿Cuánto piensas tener hijos con Jan? Me agrada la idea. Que carajos. 2. ¿Cuál es tu personaje menos favorito? Eh... No tengo realmente este desgraciado. Isbrep67 pregunta. ¿Cuál es tu The Ad Battle favorita? El Cangrejo6634 pregunta. ¿Cuál es el siguiente trailer de The Ad Battle que estás haciendo? Ni yo sé. ¿Por qué quisiste ser youtuber? Porque quería hacer algo fresco además de hacer trailer. ¿Por qué tener un avatar de Goku negro con camisa blanca? Por así nací. ¿Harías más trailers fan-made de Kamen Rider? Sí, de hecho planeo uno de Kaiba contra Gen. El Coronel pregunta. 1. ¿Qué proyectos tienes en mente para el futuro? Eh... Tengo en mente algo como una serie locuendo. 2. ¿Mus de gusto culposo que tienes? Diría que Spiderman contra Strider y Yu. 3. ¿Piensas actualizar la lista de los mejores episodios de The Ad Battle según Imb? ¿Eso es porque Wutsu vs Dimitri, Bill vs Discord y Scooby vs Coraje lograron ser de los mejores hasta ahora? No, costó tanto y si lo volvería a ser, se volvería a actualizar y se volvería una pérdida de tiempo. 4. ¿Juegas videojuegos? ¿Si es así que consolas tienes o que juegas? Sí, tengo una Play 2 chipeada. 5. ¿Hasta ahora qué opinas de la temporada 10 de The Ad Battle? Fue una muy buena temporada. Saludos Diego. Monkey's Herluffy pregunta. Una pregunta brother. ¿Cuál es tu versus The Ad Battle favorito bueno va el temporada 10? Los Media Kakashi Bunker pregunta. 1. ¿Mejor capítulo hand round? Scooby vs Coraje. 2. ¿Qué opinas de calamardo? ¿Eres agachado? ¿Y eres terco? ¿Con esa nariz mejor tú? ¿Dito? ¿O esponja es mil veces mejor? ¡Tu talento más grande es decir! ¡Me repite tu orden por favor! 3. ¿Qué pasa con Yanke siempre que veo un video sale? Pues, en MD te lo explico mejor. 4. ¿Pizza con o sin piña? Mierda, te respondo sin ser fumado. 5. ¿Un mus que quieres ver próximamente en DB? Yo quiero Devilman contra Trigan. Alcachofa pregunta. 1. ¿Si tuvieras que reencarnar en un héroe, cuál sería? El Doctor U. 3. ¿Creador de trailer favorito? Tu, el furro ese, el relampacum y obvio. ¡Dios! 5. ¿Serie que a todos les gusta pero a ti no? Supongo que Attack of Titans. Izumi Zolvik pregunta. 1. ¿Qué opinas de Hunter x Hunters? Que es un anime y manga interesante, aunque espero que termine para verlo ya al fin. 2. ¿Prefieres la Troya o la María Juana? La Pepsi. 3. ¿Pecu te pusiste Goku Zykor? Así me llamo, supongo. 4. ¿Mufas de The Ad Battle? No entendí, supongo que te refieres a Mach-Ups hechos episodios o lo mismo pero con Mus que me gustaban, supongo que Jonathan contra Tanjiro. 5. ¿Pecu haces trailers con Mustango, por ejemplo Itador y UBS de M'Hip? Ni yo sé como putas consigo eso. 6. ¿The Ad Battle favorita de la S10? 7. Goku contra Superman 3 o Goyo contra Machina. Super Sonic Green pregunta. 1. ¿Qué expectativa tienes sobre la 11 temporada de The Ad Battle y qué personaje quieres que aparezca? 8. ¿Qué personajes quieres que pongan a un Kamen River o traigan a Devilman? 9. ¿Crees que Mewtwo sería un oponente indicado para crecer en vez que Megatron? 10. ¿Es como con Vegeta contra Mewtwo, así de mal está? 10. ¿Harías un análisis de todo el episodio de The Ad Battle? 11. ¿Creo que sí? 4. Si Spider-Man regresa para la temporada 11, ¿qué oponente crees que le toque? 11. En lo personal que vuelvo a hacer contra Batman de nuevo. 11. Al fin, termine de hacer este video. 11. Sí, para algo de esta duración es hasta inexplicable porque me tarde como un mes en hacerlo, 11. Pero estuve en otras cosas como temas personales o colaborando para el video con Alpa Red, 11. Lo cual le quito tiempo para hacer esta caga de video. 12. Igual espero que lo hayas disfrutado y hasta luego que yo ya me iré a dormir. 11. ¿En serio? ¿Ahora? 11. ¿Estás bien? 11. Sí, solo un poco cansado. 11. Mira entiendo que la misión está aquí en el centro comercial, 11. ¿Pero por qué estamos en el cine? 11. No te mentiré, estaba aburrido. 12. No te mentiré, estaba aburrido. 14. No te mentiré, estaba aburrido. 14. No te mentiré, estaba aburrido. 15. No te mentiré, estaba aburrido. 15. No te mentiré, estaba aburrido.